La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hay muchas personas que pedían bautizarnos en el río, así que ya el ayuntamiento me tiene un espacio ahí para yo bautizar. Así que en el nombre de Cristo vamos a este próximo sábado a las 3 salimos, estaremos de 2 y media a 3 esperando el grupo que va a ir y pues saldremos en un caravana hacia el río de Manovallago. La ruta se quita, está a 20 minutos de aquí, menos quizás, eso depende del tránsito y nosotros sabemos a quién es el bautismo. Ya que tenemos bautismo para el próximo sábado, si hay alguna persona que ha sido tocada por el Señor y que está en sus planes, pues también bautizarse. Y quisiera aprovechar este bautismo del próximo sábado, la idea es que mensual tenga un bautismo aquí en la iglesia para que las personas que quieren hacer su pacto de salvación con Dios puedan realizarlo. Así que si hay alguna persona que quisiera que hablemos, que coordinemos su bautismo, puede acercarse a mí al finalizar el culto de hoy y decir, Pastor, quiero que me visite para coordinar mi bautismo también y ojalá sea tan bien en el río, es muy precioso hacer un bautismo en el río. Lo siguiente que voy a mencionar antes de compartir la palabra de Dios con ustedes, es una petición del departamento de, bueno, es una petición de varios departamentos en torno a la asistencia a la Escuela Sabana. Le estamos pidiendo que demos esta conclusión especialmente, y es que para desarrollar adecuadamente, para que cada hermano pueda nutrirse por lo que es la primera parte del culto del sábado, que es la Escuela Sabana. Le estamos pidiendo que podamos venir pasivamente a temprano para poder disfrutar y aprovechar todo el contenido que con tanto amor y cariño la Escuela Sabana se prepara para nosotros. Hay un elemento en el invierno y es que fácilmente el sol sale y ya son las nueve de la mañana, pero en verano eso no pasa. En verano el sol le da duro y usted ve la hora y son las ciencias. Así que tenemos mucha facilidad ahora en verano de poder iniciar ese mismo hábito de estar temprano en la iglesia y compartir la palabra de Dios. Un tip que le doy es que podamos descansar y estar en los viernes, lo más que podamos, y también que las familias hagan un pacto en que el esposo ayude a la esposa y haya una ayuda muy guayogada, porque yo sé que a veces los quehaceres o los niños, eso afecta al tiempo, pero en el nombre de Cristo podemos hacer arreglos para poder disfrutar tan lindas programaciones y tan lindos contenidos que Dios tiene para nosotros temprano en su iglesia. Vamos a orar en este momento para compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿le parece? Por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, Dios, porque solamente tú lo mereces. Te quiero pedir en este momento, mi Dios, que al leer tu palabra, estudiarla, podamos ser vivificados, en nuestro ser interior, y que podamos, oh Dios, salir de este lugar entendiendo que tú has hablado en nuestro corazón. Danos sabiduría para comprender tus palabras, Señor, y ayudanos a poder ponerle encanto. En el nombre de Jesús. Hoy hablaremos acerca de la palabra de Dios y cuál es su importancia en este tiempo del fin en el que vivimos. Y quisiera iniciar diciéndole lo siguiente. ¿Por qué Zacarías se quedó en el templo? ¿Conocen la historia, cierto? Zacarías, el papá de Juan, Elizabeth, su esposa, está en el templo y de repente dice que no pudo. Y cuando usted lee Lucas capítulo 1 se da cuenta de que el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías en el templo. Y Zacarías se asusta. Y el ángel le dice, no temas, he venido para responder el corazón. Y le comienza a decir, tu esposa la va a consumir. Y entonces Zacarías dice, ¿y cómo yo tendré seguridad de que tendré un hijo si soy viejo, mi esposa también es vieja y es estéril? Y entonces el ángel Gabriel le dio un pico. Y le dijo, ¿cómo es que no será eso? Por ser incrédulo, quedará nudo. Cuando usted sigue leyendo en el capítulo 1 de la familia de Lucas se da cuenta de que el mismo ángel Gabriel también se acercó a María. Y le dice a María, María, bienaventurada. Y entonces María se asusta, al igual que Zacarías. Y entonces el ángel le dice, no temas, no temas. Y entonces ella, pues no temió, es un ángel que le está hablando. Y le dice, tú eres bienaventurada porque de ti me trae el Mesías. Haciendo la salud de un hijo y llamar a su madre en Martín. Y María pregunta, ¿y cómo va a hacerse eso si yo soy virgen y no he conocido a Dios? Y el ángel comienza a decirle, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra de los hijos de la febrera. Y entonces el santo ser que nacerá, será inmediato. Cuando usted compara ambas apariciones del ángel Gabriel, ambas apariciones, a Zacarías y a María, el ángel promete cosas que son milagrosas. A Zacarías le promete milagrosas. Y a María también. Y lógicamente, ambos preguntan, ¿cómo se hará esto? ¿Cierto? Porque es algo milagroso. Pero me llama la atención que el ángel se incomoda con Zacarías, pero no se incomoda, se incomoda con María. A María el ángel se limita a responderle, pero a Zacarías lo regaña. ¿Para qué es increíble? Pero, ¿dónde está el kit de este absurdo? El kit está en que Zacarías era un sacerdote, conocedor de la historia de Israel. Él sabía la palabra de Dios. Y de hecho, el pueblo de Israel, su raíz venía de Israel. Un hombre viejo, con una muestra que había dado la luz a Isaac. Por lo tanto, para lo que Dios le estaba prometiendo a Zacarías, había un precedente en la palabra de Dios. Pero para María, ¿no? Por lo tanto, María pregunta con toda honestidad, ¿cómo se hará eso? Y como no había un precedente en la palabra de Dios, el ángel es libre. Pero Zacarías no tenía excusas. Fui un precedente. Y él conocía la historia de cómo el milagro completo de Israel había sido levantado, fruto de un milagro idéntico al que Dios está diciendo que va a hacer con él. Por eso es que la respuesta de Zacarías es una respuesta de incredulidad. Pero usted dirá, pero no, señor, pero perdónale esa. Perdónale esa, porque es sencillo lo que Zacarías está preguntando, y cualquiera lo puede preguntar. Quiero que analice también conmigo una historia. El rey David, después que establece su reino, quiere trasladar el arca de Dios, el pacto de Dios, del lugar donde estaba, hacia la ciudad de Jerusalén, a un lugar especial que David había preparado para el arca de Dios. Y Dios estaba totalmente de acuerdo con ese traslado. Y David entonces, motivado por una buena, por Dios, por cosas positivas, con sinceridad en su corazón, hace todos sus preparativos para trasladar el arca del pacto de donde estaba, a la ciudad de David, Jerusalén. La palabra de Dios dice, primera de Cónicas, capítulo 12, 13, 14, puede leer, toda la historia de él, hasta el 15. Que David, preparó un carruaje nuevo, con bueyes nuevos, y todo con una pompa, y una magnificencia extraordinaria. Puso cantores, por aquí por allá, y entonces, mientras iba bajando el arca en ese carruaje nuevo, usan, uno de los que cuidaba el arca en la casa donde estaba, metió la mano, la mano, y fue Jesús. Y David entró en miedo, y dejó el arca en el mismo lugar donde quedó, y con temor, bajó a Jerusalén, diciendo, si es así Dios, yo no quiero que esté cerca de mí, mejor que el arca se quede allá, pero que la casa de la vida comenzó a parecer, todo lo que hacía prosperaba, y Dios, David, ahora está con un dilema, ¿cómo es la cosa? Pues Dios es castigador, o es un ser que bendice, ahora estoy confundido, y David comenzó a hacer lo que debió hacer desde el principio, y fue estudiar en la palabra de Dios, cómo Dios quería que se trasladase el arca. Y entonces David ya no usó un carruaje, ya no usó muelles, sino que sobre los hombros de los sacerdotes, trasladó el arca, y organizó todo el cortejo, tal como la palabra de Dios lo presenta, en el 20 de la tarde. Y David mismo dice, en el capítulo 15, por no haber hecho conforme a la palabra de Dios, la primera vez, Dios no nos bendijo, pero ahora estamos llenos de gozos, porque ahora sí, el arca pudo llegar a su destino final. Un texto que me llama la atención mucho es, el que aparece justamente, en primera de crónicas, capítulo 13, versículo 4, cuando David puso, él iba a poner el arca en el cajuaje y todo lo demás, la palabra de Dios dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque el asunto le parecía bien a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba de acuerdo, y estaba diciendo a David, claro David, hazlo así, nos parece bien, pon el arca en un cajuaje nuevo, con huelles nuevos, y traslábala, y tú verás que será exitoso. El pueblo está contento, ¿sí o no? Pero recuerden, no siempre, porque la mayoría haga una cosa, es correcto. Oye a Dios. Nosotros tenemos que velar, por andar, detrás de un así, dice Dios. Amén. ¿Por qué guardamos el sábado los atletistas? Porque todo el mundo adora el domingo, los atletistas dicen, no, es que no es lo que todo el mundo haga, es que dice la palabra de Dios. Amén. Y por eso venimos a ver, ¿qué es lo que dice la palabra? Es pesado, a veces no nos da el trabajo, a veces se nos hace difícil la cosa, sí, porque no es lo que dice la palabra, no es lo que dice la palabra, no es lo que dice la palabra. Bueno, bueno. Y allí está David, imitando, a los filisteos, los enemigos de Dios, que cuando los dio de él, salieron con el arca, robaron el arca, y el arca comenzó a hacer estragos, en el pueblo filisteo. Y los filisteos, en su ignorancia, mandaron el arca para ir a él, en un carvaje nuevo, como él. Ahora David, es David, Dios bendijo lo que los filisteos hicieron, porque ellos no sabían, en su ignorancia, hicieron lo mejor que podían, para no ofender a Dios, y Dios se lo permitió. Pero a David, a David Dios no le puede permitir eso, porque David conoce, o debe de conocer, la palabra de Dios. David es el príncipe, del trono de Dios, y Dios, nunca va, a excusarte, si tú tienes gran luz. A quien mucho se le da, mucho se le que, se le mandará. Si tú conoces la verdad, y actúas, ya sea por irresponsabilidad, ya sea por descuido, ya sea por lo que sea, no actúas en consecuencia, con la verdad que conoces, entonces, no tendrás excusas, delante de Dios. ¡Vamos! 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 Gracias.